Muy buenas y bienvenidos a Sataka News, una semana más, Samu y yo vamos a contar todas las noticias del territorio Sataka, actualidad, opiniones, de todo, vamos a hacer lo de siempre. De todo, y lo hacemos en un nuevo escenario. Eso es, porque somos prófugos, estamos huyendo del FBI y no queremos que nos despillen. Y sobre todo, en la anterior sala teníamos un eco brutal. Que lo han hecho ilegal ya en 47 países. Sí, 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 han empezado a ilegalizar el eco y hemos tenido que buscarnos una solución. Así que nada, todo lo demás es igual, vamos a seguir comentando vuestros comentarios, vaya redundancia y pues nada, vamos a empezar ya, si os parece. Vamos, a ver el tirón. Sataka News. Motorola devuelve a la vida su mítico Razer y ahora es un móvil plegable en vertical. Eso es, parece que vuelven los móviles tipo concha, que son en algunos sitios. Los argentinos se están riendo. Es que bueno, en 2020 nos va a llegar este Motorola Razer, que el original, el Razer original de 2004. Eso es. Es con un panel plegable, pero en vertical en lugar de horizontal, como estábamos acostumbrados a ver en los móviles plegables. Novedad, por lo tanto, en el factor forma. Ya sabéis que hasta ahora el de Huawei y el de Samsung es horizontal, como estabas diciendo tú, y ahora es vertical. Más novedades, pues bueno, en especificaciones la verdad que tenemos una pantalla P OLED de 6,2 pulgadas, HD+, resolución y 21 novenos. P OLED, la P es de plástico, o sea, plástico OLED, por eso intuimos que lo llaman P OLED. Luego tenemos el panel secundario, que es el que está a la vuelta, cuando tú pliegas el teléfono. Es un panel G OLED de 2,7 pulgadas. La G entendemos que es de glass, de cristal. Eso es. Y el resto de novedades van porque es un teléfono en especificaciones de gama media. Sí, plegable de gama media. Sí, porque tenemos el Snapdragon 710, que ya sabéis que es un procesador de gama media, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Una sola cámara. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta que la cámara trasera, que es un móvil desplegado, y cuando lo pliegas la cámara se vuelve delantera. Que sirve de selfie para hacer fotos también normales, 16 megapíxeles para ese único sensor. La batería, según lo que nos ha dicho nuestro compañero José, que ya lo ha podido probar, ya tenéis las primeras impresiones en Sataka, es que tiene una batería de 2.510 mAh y que sobre el papel se queda un poquito escasa. Yo creo que puede coger bastante ahí. Y tiene carga rápida, eso sí. Esim, no tiene slot para SIM física. Ah, efectivamente. Y bueno, su precio son de 1.499 dólares. Que es un precio elevado, sobre todo teniendo en cuenta que es un terminal con especificaciones de gama media, pero sí que es cierto que es un precio menor que el de los terminales que estamos viendo plegables hasta ahora. El de Samsung, recordad que eran 2.000 pavos. Ahí ya tenemos que tener en cuenta eso, que bueno, son 2.000 euros, pero tienen especificaciones muchísimo más altas que estas. Eso es. Así que interesante ver qué pasa, porque esto parece como la avanzadilla de la gama media al territorio plegable, y a ver cómo lo recibe el mercado. Se espera a partir de enero del 2020. Así que no tenemos fecha, tampoco tenemos precio en euros, pero eso es lo que sabemos. ¿Pasamos a la siguiente? Yo creo que sí. Venga. Pues nada, pasamos de Motorola a Apple, que nos presenta su nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas. Eso es, sustituye el anterior MacBook Pro, que era de 15 pulgadas, ahora es de 16 pulgadas. Como siempre que Apple lanza un nuevo producto al mercado es el más potente hasta la fecha, por lo tanto es su portátil más potente hasta la fecha. Y aquí bendiciones para Apple, es que se han cargado por fin el famoso teclado mariposa, que decían que eso lo afectaba a unos pocos usuarios. Pues mira, parece que no era tan pocos y ha decidido cambiar y volver al teclado de tijera, que todos conocíamos. Y novedad también es que han incluido otra vez la tecla de escape, escape, y que claro, cuando metieron la touch bar, pues la quitaron. En cuanto a especificaciones, ¿qué tal está César? Pues bueno, tenemos aquí, cuentan otra vez con los procesadores de Intel, ya sabéis desde el i7 al i9, ahí también va a variar el precio, ¿vale? Si quieres un ordenador con el i7, pues partirá desde los 2.700 euros, ¿no es barato? No, lo es. Es el ordenador más potente de Apple, yo no lo quiero justificar, ¿vale? Pero 3.200 euros en la versión del i9. Seguimos, más especificaciones, RAM de hasta 64 GB con una tarjeta gráfica de AMD. A 5.000 M, ¿no? Eso es, con hasta 8 GB de RAM, desde 512 GB de almacenamiento, esto sí que es una novedad importante porque hasta ahora eran 256 y que Apple de este paso yo creo que es importante, ¿no? También para que, oye, mira, pues mira, está guay, que el estándar sea un poquito más alto, bien, y mejor ventilación. Pues sí. También, así que bueno, lo probaremos, de hecho ya tenemos las primeras impresiones en Apple Esfera, que ya pudieron probarlo en exclusiva, así que podéis ir ahí a los compañeros a ver qué opinan, aunque van a decir que es maravilloso, ya os lo abanto porque son los de Apple Esfera. A ver, ¿qué van a decir? Pero bueno, es interesante por eso, porque es el salto del MacBook a las 16 pulgadas, veremos si los MacBook de 13 pulgadas pasan a 14, que es un poco lo que se está esperando ahora también, no tenemos noticias todavía, eso sí. Así que nada, pasamos a la siguiente, porque, amigo Samuel, algo raro pasa con el oxígeno en Marte. Sí, pero en Marte se han enterado de los precios de estos MacBook y se ha quedado un poco, se le ha trastocado el oxígeno. Se ha dicho, le faltaba la respiración, no sé qué ha pasado. Sí, bueno, básicamente es que la cantidad de oxígeno en Marte cambia. Fluctúa dependiendo de la época del año, ¿no? Eso es, en primavera y en verano hay una cantidad de oxígeno y en otoño y en invierno hay otra. Hasta ahora se pensaba, claro, pues tenían toda la estratificación, digamos, por así decirlo, la composición que tenía la atmósfera, la tenían más o menos clara, que un dióxido de carbono es lo mayoritario, no sé qué, una muy pequeña cantidad de oxígeno, pero se han dado cuenta de que por una extraña razón, que nadie sabe por qué, hay momentos en los que se genera más oxígeno, pero claro, cuando se genera más oxígeno y fluctúa esa cantidad de oxígeno a lo largo del año, quiere decir que también desaparece de otra manera, y además que se lo hace como con un ciclo, es decir, que no es algo puntual. La Curiosity lleva allí seis años y en esos seis años de mediciones han comprobado que otra vez vuelve el... es muy raro. No sabemos por qué, los científicos se están alucinando por lo visto y bueno, pues habrá que investigar qué pasa allí, en Marte, digo yo, no sé. Pues nada, vamos a volver a temas más terrenales y vamos a ver también con Apple. Y es que han acusado a la Apple Car de ser sexista porque ha dado menos crédito a una mujer. Pues sí, es la polémica tecnológica de la semana, ya sabéis que Apple trabaja con la Apple Car con Goldman Sachs, el banco, y claro, una persona que no es desconocida en el mundo, es el fundador de Basecamp, es el CEO de Basecamp, ha denunciado en su cuenta de Twitter que él, casado con su mujer, además con bienes gananciales, tiene por lo tanto el mismo patrimonio, a él la Apple Car le ha concedido un crédito 20 veces superior al de su mujer. ¿20 veces? Pero 20 veces, no es cosa menor, insisto, mismo patrimonio, etcétera, etcétera. Claro, al final por la presión mediática se ha acabado solucionando, Apple le ha solucionado el problema y le ha puesto el mismo límite de crédito a su mujer también, pero claro, le preguntaron a los empleados, oye, ¿por qué ha pasado esto? Para saber el origen del error, dónde estaba. Y ellos decían que era, los empleados de Apple decían que era cosa de... El algoritmo. De hecho, a partir de ahora, si te parece, cualquier cosa que no sepamos o que no sepamos la explicación, vamos a decir, es culpa del... El algoritmo. El algoritmo, todo el rato es culpa del algoritmo. Sí, cualquier cosa mala que pase en el mundo es... El algoritmo. Así que, de hecho, el propio Steve Wozniak, que es el cofundador de Apple, ha denunciado también que le ha pasado también esta discriminación por lo que parece por sexo, así que el problema de este caso es que, claro, Goldman Sachs no nos va a enseñar su algoritmo, así que no sabemos dónde estará el error, intuimos que lo acabarán solucionando de manera interna, pero todo parece que efectivamente está un poco pirado. Sobre todo de cara a que esto no es nada bueno de cara al público para Apple Card. Claro. Y hay que tener en cuenta, claro, aquí sí que hay que romper una lanza a favor de Apple. Apple pone el software, pone los clientes, pone, digamos, la adaptación, la integración con iPhone y el ecosistema de Apple, pero el sistema bancario es de Goldman Sachs, ¿vale? Es decir, si el algoritmo está mal, es cosa de Goldman Sachs, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, no sabemos por qué, no sabemos cuál ha podido ser el error, no parece que lo vayan a reconocer, tampoco. No. Así que, bueno, es algo que tenemos que seguir la pista. Pues sí. Pasamos a la siguiente, entonces. Que tampoco es muy buena, creo. Yo creo que tampoco es muy buena esta noticia, ¿no? Es que Adidas cerrará sus fábricas automatizadas para centrar la producción en Asia. Sí, la compañía abrió dos Speed Factory, que estaban automatizadas entre 2016 y 2017. Una de ellas en Europa, otra en Estados Unidos. Y, claro, han visto que los gastos que tiene esta fábrica, porque no, aunque parezca que no, o sea, tienen maquinaria, pero es que hay mucho personal detrás. Claro, aparte de la inversión que tienes que poner en robots, maquinaria y demás, que me imagino que será una millonada, aparte de tener a 160 empleados ahí supervisando que las máquinas funcionen bien y que no haya ningún problema, Total, que ha acabado Adidas echando cuentas y ha dicho que no, que no le salen las cuentas. Así que ha decidido, pues, hacer fábricas subcontratadas en China y en Vietnam, que, lamentablemente, pues... Por condiciones de trabajo y demás, ahí es más barato. Y ha dicho, pues, bueno, esto es un problema que ya sabemos que existe desde toda la vida, no lo celebramos, pero bueno, es lo que ha pasado. Pasamos, entonces, a las noticias... ¡Flash! Age of Empires 4 muestra su primer tráiler y gameplay. Pues sí. ¡Qué ganas! Tú estás muy emocionado. No se me vea ahora mismo, pero tengo las patitas así. Estoy súper feliz. Yo creo que es uno de los juegos a los que más horas le he echado en mi vida. Yo, por el contrario, no soy mucho de Age of Empires. Juegué a uno una campaña, dije, mira que bien, y lo dejé. Bueno, pues, por favor, juega. Al 2, sobre todo. Por favor, no llaméis al FB. Las condiciones del clima afectarán a la batalla, estará basado en la época medieval, te podrás elegir la civilización mongola o la inglesa, y digamos que no sabemos la fecha todavía. No, no está en alfa, por lo que se ve. Pero lo que sí que nos han dicho es que todo lo que se ve en este gameplay, en este tráiler, es así como se va a ver el juego, eso que es una pre-alfa, como acabas de decir. Disponible para Xbox y PC. Un saludo para vosotros, jugadores, PlayStation. Y hablamos de PlayStation en la siguiente noticia, y es que Sony ha patentado la llegada de cartuchos para una nueva consola, que no va a ser PlayStation 5. No, creo que sea la PlayStation 5, porque ya sabemos, ya hemos dicho que va a tener un lector Blu-ray, va a tener SSD, así que estos cartuchos no pueden ser para esta PS5. Lo que nos da pie a pensar que hay una nueva consola portátil en camino. Claro, o sea, con la Nintendo Switch funcionando también en venta, se aprovechando también el ecosistema de Nintendo, pues Sony estará pensando, oye, también tengo un ecosistema muy guay, ¿por qué no desarrollamos la posible heredera, sucesora, de la PS Vita? Sí, yo creo que aquí Sony está pensando, creo yo, me parece lo lógico, crear un ecosistema de consola sobre el mes y consola portátil muy potente. No hay nada confirmado, esto son combinaciones nuestras, vale, pero tiene bastante sentido que sea así. Esto parte de una patente registrada en Brasil, así que no sabemos quién que acabará esto, vale. No me ha de mucho caso que yo también dije Coverwatch 2 no iba a pasar. Eso es, pero bueno, cuando el río suena... El caguay va. Pasamos a la siguiente, es que hay un pastelito de crema, un Twinkie con 43 años de vida, y yo creo que apunta a la jubilación y todo el tío. Sí, 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 el pastelito es de 1946. Sí, es un experimento de un profesor de ciencias en Maine, efectivamente es un Twinkie, así que en Ghostbusters deben estar contentos, y en Zombieland también. ¿Cómo se llama Twinkie en español? Círculo rojo, es el típico, aquí en España lo conocemos como círculo rojo, efectivamente. Yo no te juro que no he escuchado a nadie en mi vida, quiero comerme un círculo rojo. Yo creo que sí, se conoce un círculo rojo. Nunca, jamás. Yo es que estoy puesto en temas del comercio y que estoy con esto. Bueno, la cosa es que en teoría un Twinkie dura entre unos 26 y 65 días, es lo normal, su caducidad, ¿vale? Pero este lleva 43 años. No es tanto, o sea, no te lo puedes comer, no está para comérselo. Tú ves la foto y de hecho el pobre está ahí, aguanta el tiempo, pero no es para comérselo, ¿vale? Pero el tema es que los ingredientes que llevan los Twinkies está lleno de conservantes, y bueno, es un poco la gracia. En Estados Unidos hay mucho mito en torno al Twinkie de que duran toda la vida, pero bueno, no duran toda la vida. Claro, de hecho en Zombieland era uno de los puntos, ¿no? Que era un Twinkie porque se conserva. Eso es, pero bueno, que en cualquier caso, sobre todo apuntan a que ese Twinkie ha durado tanto por el estado de conservación, las condiciones en las que está. Es decir, que si ese Twinkie lo hubiéramos dejado aquí, ahora mismo delante de esta cámara y con nosotros, 43 años, nosotros no estaríamos aquí, el Twinkie estaría, pero a lo mejor lleno de otras cosas. Yo lo que espero es que no ver un Twinkie Challenge ahora en YouTube, porque sería peligroso. Parece lo lógico, ¿no? Parece lo lógico. De esta época, pero bueno. Quizás no sé qué pensar. Sí. Pero bueno, hablando de conservación, esta vez menos mal que no se ha conservado. Bien. Y en el nuevo tráiler de Sonic tenemos el rediseño del personaje que... Cuando salió el tráiler yo te pregunté, Samu, en plan, ¿qué tal? Y tú me dijiste, ahora sí. Sí, efectivamente, ahora sí se parece al Sonic que todos tenemos en mente. Claro, eso es un personajito adorable, ¿eh? Esa cosa del infierno. Con las manitas esas ahí, por favor, nada más pensarlo. Pero bueno, con este rediseño la película se retrasó, el estreno a febrero del 2020. Claro, es que la explosión en redes sociales del gran rechazo que hubo fue... No, la gente iba a ver solo por el LOL de ver al bicho ese. Para que luego digan que quejarse no sirve, ¿sabes? Fíjate, hay que quejarse siempre. El tráiler, pues vemos mucha acción, efectivamente, la presencia de Jim Carrey, que hace de Edge. Y homenaje a los Juegos, como no podía ser otra manera. Tenemos muchas ganas, es verdad. Yo sí, la verdad es que ahora sí. Y pasamos a la última noticia de hoy, es que es Xiaomi IMO H1, la bici eléctrica más pequeña hasta la fecha. Y aquí tenemos una demostración. Sí, y es que, bueno, dice Xiaomi que puede plegarse hasta alcanzar un tamaño de un DIN A3. Eso es. Un DIN A4 es esto. Es un DIN A4. Un DIN A4 es dos DIN A4. Eso es. Y esto es lo que sería el tamaño de la bici. Imagínate una bici de ese tamaño, ¿eh? Tenerla aquí. Ahora sí, no os cueste solo del tamaño, amigos. Xiaomi dice, te la puedes guardar en la mochila. Sí. Pero pesa 13 kilos. Entonces, si eres capaz de llevar una mochila con 13 kilos, pues muy bien. Y claro. Pero a lo mejor tienes que ir al fisio después. Bueno, muy probablemente. Y tiene una autonomía de 30 kilómetros, batería de 6.000 miliamperios. 18 kilómetros por hora. Y unos 388 euros al cambio. Ya sabéis que Xiaomi presenta las cosas en China. No sabemos si va a llegar en algún momento al mercado internacional. Y tampoco, por lo tanto, su precio definitivo. Intuimos y siempre lo decimos que si esto es al cambio en la presentación en China, por tema de aranceles, por tema de regulaciones, por todo. Total, que va a ser un poco más. Más cara. Básicamente la bici esta, pues va a ser más cara. Supongo que 400 largos. Sí. Pero bueno, veremos. Ya veremos. Y ahora, os vamos a ver a vosotros. La sección de comentarios. Bueno, pues empezamos por un comentario que nos han dejado en un artículo del Mate 30 Pro, en el análisis que hemos publicado. De hecho, tú fuiste uno de los que probó el teléfono durante unos días. Efectivamente. Es un análisis un poco diferente, así que os invito a que lo veáis si no lo habéis visto. También tenemos vídeo en YouTube. Sí. Y la pregunta es, ¿creen que Huawei pueda desarrollar bien su store haciendo contratos o negocios con empresas para superar esa falta de Google? Y yo aquí digo, no es que puedan, es que deben. Deben hacerlo y yo creo que, yo añado a lo tuyo, estoy de acuerdo. Creo que si alguien puede hacerlo en el mundo smartphone ahora mismo, es Huawei, justamente porque no solo de smartphones. Vive y tiene una capacidad de innovación y desarrollo brutal, así que pueden hacerlo. El tema es que necesitan tiempo. Es decir, todo esto del Beto yo creo que les pilló con el pie, hay atrás pie, y claro, ellos sí que tenían en marcha ya el plan B, por así decirlo. Y ya dijeron que estaban hablando para traer WhatsApp, Vista, dando las aplicaciones que usamos en el día a día, pero claro, es que son muchas. Pero milagros tampoco pueden hacer, intuyo, o sea, que poder pueden hacerlo y capacidad tienen, pero necesitarán tiempo. De hecho, aquí hay una novedad y es que ya se está filtrando, que ya sabéis que la semana que viene, el lunes 18 de noviembre, se cumple el Beto, la prórroga de los tres meses que les habían dado desde el verano. Y claro, intuimos que va a haber noticias. Lo que ya se está filtrando es que habrá una prórroga nueva de seis meses más. ¿Qué significará esto? Lo explicaremos en su momento, cuando sea oficial, vale, pero ya os adelantamos que los dispositivos Huawei seguirán recibiendo actualizaciones de seguridad en sus dispositivos, pero esto no cambiará el estado del May 30, es decir, sigue siendo un terminal que ha salido a la venta con un Beto ahí en marcha, no tiene la licencia de Google, por así decirlo. Y así se va a quedar. Así que, por ahí, ahí sí se va a quedar. Si se acabara el Beto, a Huawei le costaría una actualización. Claro, pulsar un botón casi. Y ya está, pero por ahora no va a ser así. Otro comentario. Pues sí, Cal 1973, con respecto a la polémica del Apple Car, pues bueno, siempre está el dicho de que cuando no te funciona algo de Apple, Apple te dice, bueno, es que lo estás usando mal. Claro, eso es lo típico de siempre, ¿no? En plan, es que esto no funciona bien, es que lo estás usando mal, porque Apple ya siempre dice las cosas que tienen que funcionar de una determinada manera, la configuración tiene que ser así, ya es A, los teclados de mariposas funcionaban mal porque los estabas utilizando mal, bla, 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 bueno, pues comentario muy bien, yo creo que efectivamente la culpa no es solo del usuario, Apple, por favor, o sea, hay que reconocer cuando se hacen las cosas mal. Pasamos al siguiente comentario, es Jorge Vázquez S, en el artículo del Razer, el Motorola Razer, el plegable, pregunta, ¿cuál es el sentido de hacer que un terminal se doble y ocupe menos a lo largo, pero duplique su grosor? Pues mira, yo aquí, la verdad, habiendo visto el, por ejemplo, el Ford, viendo el Razer, no me parece que ese grosor añadido sea tan impactante, tan dramático, como para que te sea molesto o incómodo, o sea, estamos hablando de tener un poquito más de grosor y además, con respecto a una gran ventaja, por ejemplo, en el Ford de tener una pantalla más grande. Claro, sí, sí, yo creo que aquí, fíjate, pasa un poco lo que nos pasaba hace años con los, con las phablets, hablábamos, uy, ¿quién va a tener ese cacho de terminal con esa pantalla, no? Es como, pues fíjate, ahora los phablets son lo normal y de hecho lo raros son los teléfonos con pantalla más pequeña, entonces... Pero que tampoco me extraña que de aquí unos años tengamos móviles súper finos, plegables y diríamos, madre mía, ¿cómo llevamos ese ladrillo? Claro, esto es una evolución, veremos a ver cómo van... Esto es poco a poco, tampoco podemos pedir aquí que de repente sea todo... Pero bueno, en cualquier caso, ya hemos dicho que tampoco era para tanto, con el Ford te lo metías en el bolsillo y no era una exageración. ¿Y tenemos otro? Sí, por último tenemos a Sushi, que trabaja en una agencia. Hola, Sushi. Hola, Sushi. Y nos ha intentado contactar a un email que es contacto arroba shataka con c punto com y dice, creo que no tenéis este email operativo. Pues claro, ¿cómo lo vamos a tener operativo si Shataka se escribe con k? Amiga mía, Sushi, por favor, yo es que de verdad no sé de dónde ha sacado la dirección, yo creo que mira, se la ha jugado, ha dicho contacto arroba shataka, yo pienso que es Shataka con c y punto. Porque mira la barra de direcciones, mira el logo, mira todo, mira, es que Shataka con k. Con k. No veas las veces que nos pasa. Pero es que esto es recurrente, esto no es un caso aislado, es que en eventos, en contacto. Las acreditaciones, Samuel Oliver, César Muebla, Shataka con c y bueno. ¿Pero cuál es el premio gordo? El premio gordo hasta ahora yo creo que es Shataka, es decir, SH ataca y encima con c al final es como decir, para rematar. Si ya me has pegado una pata al principio con la SH, al final rematas con la C. Sí, 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 no te deja vivo. Así que vamos a lanzar una pregunta, una encuesta, venga, a ver qué opinan la gente. ¿Deberíamos cambiar el nombre de Shataka con k a Shataka con c? No lo dejáis ahí en los comentarios, no os vais a trolear a muerte. No es un referéndum, ¿vale? Pero queremos saber vuestra opinión. En vuestra opinión, ¿Shataka se escribe con c? O sea, ¿qué es lo que pensáis? ¿Cómo se forma la palabra en vuestra cabeza? Claro, esto es lo típico de tú tienes cara de Oscar. Pues, ¿Shataka tiene cara de Shataka con c o Shataka con k? Vamos a ver qué opináis. Y bueno, hasta aquí los comentarios, hasta aquí el Shataka News. ¿Con k? Con k, qué importante. Como siempre, espero que os haya gustado. Cualquier cosita, pues tenéis la cajita de comentarios. Podéis enviarnos lo que queráis. Podéis enviarnos vídeos, GIFs, fotos, lo que queráis. Comentarios, dudas, sugerencias, críticas. Estamos a vuestra de la disposición. Os leemos. Y nada, pues ya está. Que está bien. Que no va a venir el FBI a buscarme. Yo creo que estamos aquí bien. Pero este azulito... Está bien, es bonito. Ha quedado bien. Pues nada, nos vemos. Gracias por estar ahí una semana más. Nos vemos la semana que viene. Un saludo. ¿Por qué bebes agua, tío? Echate un whisky ahí como yo tengo aquí. ¿Te imaginas? No, que yo me he hecho un whisky, ¿verdad? Claro. Claro.